Encontrar la base y la altura de un rectángulo cuya área es de 35 centímetros cuadrados y su perímetro es de 24 centímetros. Aquí está nuestro rectángulo. A la base la vamos a llamar B y a la altura A. Si el lado de abajo vale B, pues el lado de arriba también vale B, puesto que tienen la misma longitud. Y si el lado derecho vale A, el lado izquierdo también vale A. Sabemos que el área de un rectángulo es igual a la multiplicación de base por altura y que el perímetro es la suma de los cuatro lados del rectángulo. Un lado vale A, otro vale B, otro vale A y otro vale B. Aquí podemos simplificar términos semejantes y decimos una A más otra A, dos A, y una B más otra B, dos B. En el enunciado se nos dice que el área es 35 centímetros cuadrados y que el perímetro son 24 centímetros. Bueno, se formaron dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. En la ecuación 1, en lugar de A mayúscula, que es el área, vamos a poner su valor, que sería 35. Y en la del perímetro, en lugar de P mayúscula, ponemos el valor, que es 24. Y lo que hago de la ecuación 1, voy a despejar la A y digo A es igual a 35 entre B. Y la ecuación 2, la puedo escribir así, 2A más 2B es igual a 24. ¿Qué voy a hacer con A igual a 35 entre B? La voy a llamar mi ecuación número 3, aunque realmente es la ecuación 1 despejada a una de las variables. Y qué hago con esa 3, la sustituyo a la ecuación número 2. En lugar de A voy a poner su valor. Me queda entonces 2A, pero en lugar de A que pongo, 35 entre B. Me queda más 2B, y esto es igual a 24. Lo que hago ahora es multiplicó el 2 por 35, 2 por 35 me daría 70 entre B. Más 2B, igual a 24. ¿Cómo le hago para quitar los denominadores, que en este caso tenemos una B? Multiplico todo por B. B por el lado izquierdo, y B también por el lado derecho. B por 70 entre B sería, B entre B es 1, por 70 me da 70. B por 2B sería 2B cuadrada, igual a 24 por B, 24B. Lo que hago, paso todo al lado izquierdo, y me queda 2B cuadrada, menos 24B, más 70, y esto es igual a 0. Veo que a todo le puedo sacar mitad, pues divido todo entre 2, y me queda entonces 2B cuadrada entre 2, sería B cuadrada. Menos 24B entre 2 otra vez, me daría menos 12B. Y 70 entre 2, sería más 35, y esto es igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática que la puedo factorizar. La puedo factorizar con dos factores, cuyo primer término es la raíz cuadrada de B cuadrada, y esa es B. Y después voy a buscar dos números que multiplicados den más 35, y sumados den menos 12. Eso sería menos 5 y menos 7. Menos 5 por menos 7 es más 35, y menos 5 más menos 7 es menos 12. Y esto sería igual a 0. Si yo tengo dos factores que multiplicados me dan 0, significa que uno de ellos vale 0. Sería entonces que o B menos 5 vale 0, o B menos 7 vale 0. De aquí obtenemos mis dos resultados, y digo que B1 es igual a 5, porque el menos 5 pasa sumando al otro lado, o B2 es igual a 7. Estos son los valores que se nos están pidiendo. De la base podría ser 5, y para que el área me dé 35, la altura debe ser 7. O al revés, la base puede ser 7 y la altura puede ser 5. Y esa es la respuesta de nuestro problema.